Corazón Bello hace su la y luego que destapó los audios de Carlos. Sin embargo dice el estar indignada por las mujeres que no la han apoyado y se han burlado de ella. Como todos sabemos al la y de Carlos el día del problema subió a una usuaria la cual le dio consejos. Sin embargo Corazón Bello dice que esa usuaria lo apoya a él porque quiere alguito. También habla menciona que la han dejado sin palabras las otras señoras que a pesar de escuchar el audio puede más el odio que siente contra ella que el que dijeron de ellas te lo perdiste. Aquí te lo dejamos. Y recuerda. Los mejores chismes. Los encuentras. Aquí. En Tik Tokers El Salvador. Suscríbete. Gracias. Me he quedado sin palabra. Me he quedado sin palabra. No voy a decir más. Yo sé lo que he vivido. Ahora ya me siento suelta. Bueno dije Elizabeth. Ya me siento libre de subir. Si voy a subir a quien yo quiera. Nadie va a andar diciendo es tu marido. Es una regalada. Te ofreciendo el calzón. Está subiendo. No. Este. Soy alguien que la están pasando muy difícil ahorita. Como mujer se lo digo. Pero siempre voy para adelante. Y gracias a Dios. Ayer llegó Kimpli. Y me dice. Ah me hablan por teléfono y me dicen Yanira. Niña Yanira. Sabemos la situación que está pasando. Quiero que se vaya a descaer. Me llevó a paneta. No. 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 Perdón. Ataco. Ataco. De ahí fuimos a Huachapán. Tenía muchos años de no andarme subiendo en ruedas. Pero con Brenda lo subimos. Hola Sonya. Buenos días. Lo subimos en una rueda. En otra rueda. En otra rueda. Unas me daban miedo. Porque ya no me subimos en una rueda. Ya no. Hace muchos años yo dejándome subiendo en una rueda. Bueno hasta me compró dulcito aquí para que yo cajera. Una espumilla. Me dice. Coja dulcito y lleva dulcito. Mira. Mira. Son de tamarindo. Eh. Elizabeth. Silencié. La persona aquí se queda subiendo un poco mía. Eh. La persona que estén poniendo cosas. Sí. Quítame la de aquí por favor. Son dulcitos de feria. De camote. Tamarindo. Pero por existir persona por existir. Kimberly es un hombre. Y Brenda. Me han atendido la mano. Me llevaron. Mira. Me subieron en una moto. No sé quién ha visto ese video. Me subieron en una cosa de esas. Que ya vieron a salir con Brenda porque brincamos como. Y yo me reía como una loca. Y fue muy bonito. Créame que fue muy bonita el amor que la gente me ha dado. El apoyo. Unas mujeres que no van a pedir. La mayoría me ha dado un apoyo. Incondicional. Como le digo. Es como si han un canazo muy pesado. Y alguien se lo quita de la cabeza. Y usted dice. Uff. Libre. Tanto que pesaba. Era muy pesado para mí. Verdad. Lástima que hay mujeres que solo porque quieren que les baje el calzón. O alguien que quiere que les haga caso. Se han puesto al lado de él. Mi respeto para la mujer. Me han dejado. A las que me han apoyado. Y a las que están al lado mío. Y a las mujeres que están al lado de él solo porque están. Para que les haga caso. La muchacha que él subió. Ella dijo lo correcto. Yo debería de estar apoyando a ella como mujer. Pero como ella. Ahí anda. Queriendo también. ¿Verdad? Alguito. Me ha dejado sin palabra. La otra señora me ha dejado sin palabra. Porque vale más el odio que ellas me tienen a mí. Que no les importa. Ni lo que hayan hablado de ella. Pero es más el odio y la gana de destruirme a mí como persona. Que les vale. A mí mucho me puede caer mal una mujer. Pero jamás me voy a poner a la par de un hombre para que le haga daño a una mujer. Para que chantaje y amanece a una mujer. Jamás me voy a poner a la par de un hombre. Porque una mujer se merece respeto. Por eso hay tanta violación. Tanta muerte. Tantas cosas. Porque las mujeres lo prestamos para esas cosas. Así que quiero ya pasar la página. En serio. Ya quiero. Ya estuvo. Ya me libré. Ya. Gracias a mi Dios. Ya no voy a tener eso pesado. Pero como les digo. Como mujeres. Respetemos a otras. No porque odiamos a otras personas. Los prestemos para que le hagan daño a otras. Eso no está correcto. Pero cada quien. ¿Verdad? Cada quien. Cada cabeza de su mundo. Y como le digo. Me dejaron. Las mujeres que han apoyado a esa persona. Me han dejado sin palabra. En serio. Que me dejaron sin palabra. Como que no fueran mujeres. Como que su mamá no fueron mujeres. Pero. Que Dios me las bendiga. Que Dios me las bendiga. Y que me las guarde siempre. Y que nunca vaya a pasar una de sus hijas por una situación así. Una nieta suya. O alguien muy querido para usted. Que nunca vaya a vivir una situación por lo que yo estuve viviendo. Es que ella. El hombre permite a la mujer. El hombre llega a tener la mujer. No hablen. Son mujeres igual que yo. No digan nada. Una mujer en la que menos puede juzgar a otra mujer. Una mujer no podemos juzgar a otra. Un hombre. Pues se acepta. Porque es un hombre. Ellos no tienen sentimiento. Los hombres son machistas. El hombre nunca le gusta que hablen mal de ellos. Pero una mujer. Pero una mujer. Primero Dios nunca pase eso. Y el día que lo pase. Siempre va a tener mi apoyo. Porque para defender a una mujer. Siempre voy a estar. ¿Por qué? Porque viví esa situación. Aunque le caiga mal. Aunque no sea santo de emoción. Aunque usted diga. Ay. Pequeta yo no me cae bien. Sí. Pero si usted ve que un hombre la está haciendo leña. No se ponga a apoyarlo a él. Porque eso no. ¿Cómo va a ser eso? Ahí me pone. Yo no era santo de mi devoción. Pero tampoco. Dice. Porque no es marcado una mujer. Porque cuando alguien muere. Dice. Ay. El derecho a una mujer. ¿Cuál? Si usted es mujer. Se presta. Para que un hombre haga leña a una mujer. Usted como mujer. Se rebajó a burlarse de otra mujer. Buenos días mi corazón. Buenos días. Zúñiga es un hombre de respeto. Es un hombre que. Mi respeto para Zúñiga. Hasta él dijo que era marido mío. Si usted viera una lista es que solo yo sé lo que he vivido. Yo no podía subir a nadie a mí en vivo. Yo no tenía vida. Pero por fin. ¿Verdad? Mujeres defendiendo a un hombre. Cuando solo uno sabe lo que ha vivido. Gracias José. Hay hombres que. Juella. Lo sé. La una. Hasta. Hasta con el. Las hojas que le caigan del palo. Y no lo hace porque. Es porque lo ama mi corazón. Solo quiero estar feliz. Solo quiero estar bien. Ya no quiero. Quiero. Ya no quiero estar en. En esto que sí. Sí. Que mire. El que me crea. Que me crea. Que no me crea. Que no me quiera creer. El único que a mí me interesa. El único son mis hijos. Y Dios que está conmigo siempre. Él es el único que me conoce mi corazón. Y que me conoce a mí. Tengamos de menos a otra. Apoyémonos. Apoyémonos. Apoyémonos a otra misma como mujer. Ahora soy yo. Mañana es usted. Es que que suba la foto. Mujeres. ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden incitar un hombre que suba unas fotos de alguien más? ¿Cómo pueden? Yo no entiendo estas mujeres. ¿Qué tienen en su cabeza? Que la suba. La queremos ver. ¿Qué bajos caen tú como mujer? Solo porque tú quieres que te bajen el calzón. ¿Qué bajo has caído? No apoyar a una princesa porque tú eres princesa. Imagínate que fueran la foto de tus hijas o de tu mamá. Tú dijeras, súbala. ¿En serio? Tenemos que apoyarnos. No dejarnos que un hombre los humille. Un hombre los trate mal. Mujeres, tenemos que apoyarnos. No, no es de a dólares, es de a cora, mi amor. Es de a cora. O a cinco por la cora. Creo que estaba mi corazón de ello. Yo ya no mandaba audios. Lo que yo hacía, que escribía porque escribía. No, no mandaba audios. Escribía y lo borraba. Escribía y lo borraba. Así que no hay comentarios míos. Porque yo ya no confiaba en él. Desde que él puso un amigo mío. Puso un amigo mío. Mujer, ¿cómo le voy a decir a un otro? A un hombre. Hágala pedazo. Suba esto. No, no puedo hacer eso. Es más, lo que le puede hacer a un hombre yo es reflexione. Piense. Usted viene de una princesa. Respete a una mujer. Entiendo que, o sea, yo ese consejo le diera a un hombre. Yo ese consejo le diera a un hombre. Reflexione. Piénselo. Es una mujer. No hay que discriminar a la mujer. No hay que tenerlas de menos. Respete. Ese consejo le daría yo a un hombre que respetara a una mujer. Aunque me cayera mal. No importa. No importa que la mujer caiga mal. Gracias por todas las mujeres que están conmigo. Porque la mayoría están conmigo. La mayoría me ha apoyado. La mayoría sufrimos en silencio. ¿Sabes por qué? Hay mujeres que sufren silencio y no cuentan. Es por estas mujeres que al vez de estar con uno le hacen burla a uno. Por estas mujeres. Hay muchas mujeres que callan lo que les pasa. Que les pasa y se quedan calladas soportando y sufriendo el malcato. Puede ser físico, emocional, psicológico. Hay muchos malcatos que un hombre le puede dar a una mujer. No siempre tiene que golpearme para que sea malcatado. Puede ser psicológicamente. Así que mujeres ya no callen los malcatos. Hablen. Digan. Si va a haber mujeres que no valen la pena y que la van a juzgar a usted. Pero a usted no le interesa. Ustedes compiecen de los abusos que están viviendo. Emocional. Créanme que he tenido unos altas imágenes emocionales. Daños. Si necesito ayuda puede ser psicológico. Por tanto daño emocional que he tenido.